Buenos días a todo el teleauditorio, hoy hable como habla Televisión Digital, así es, en esta terminal de transporte, bueno, continúan las rutas que van a los 18 municipios restantes, acá en nuestro departamento del Paraíso, siendo extorsionada por el crimen organizado por estructuras criminales. En esta ocasión han parado las unidades, hoy no han laborado, la ruta de transporte de Daní hacia la ciudad del Paraíso y viceversa, no han podido laborar debido a que nuevamente los están extorsionando y les están pidiendo, tengo entendido, una cantidad de dinero semanalmente. Aquí, pues varias unidades que cada 15 minutos salen a este municipio del Paraíso, de Daní, pues hoy no han laborado. Vean cómo está en estos instantes la terminal acá en la ciudad de las colinas de Daní. Ya esto, pues prácticamente se ha salido de control y como se puede ver en estos instantes, las rutas que están trabajando en estos instantes, solo son las rutas que van a, pues las zonas acá aledañas, a Caleapa. Algunas unidades, principalmente taxis, que están auxiliando, pues a los ciudadanos que han quedado varados por acá. Y vamos a hablar aquí, pues con las personas, con los comerciantes, porque esto lo vemos muy frecuente, ¿verdad? Ya que están parando las unidades de transporte aquí debido al delito de extorsión. Así es, pues, estaba escuchando hoy a Marcio Morgan, que es directivo, pues, de transporte, y dice que puede ser, porque el bus de Don Pipe se agarraron hasta tiros. El de Caleapa, un pequeño, no va trabajando porque el varón motorista, por miedo, no siguió trabajando. Y a Lázaro lo mismo, Lázaro Véales también nos ha salido. Siempre en esta misma ruta. Por lo mismo, porque también, porque le da miedo, se prefiere mejor tener las unidades paradas. O sea, Caleapa también paró las unidades. Todas las unidades de Caleapa. Luego de sufrir un atentado. Hoy no ha salido, pues, ninguno, ningún bus de Galapa. A causa de eso. ¿Y la gente qué dice acá? No, la gente con miedo, porque ellos dicen que también ellos corren riesgo, porque también los pueden agarrar a tiros, pues. Entonces, ese es el miedo, pues, de la porcenta de extorsión. Que se le pide aquí a las autoridades. No, tiene que estar más cerca, pues, aquí solamente vienen cuando ya los casos han pasado. Sí. Entonces, bueno, que también... En ausencia aquí, malas y pandillas también, ¿verdad? Exacto, sí. Solo vienen a entregar a fichas aquí. Ajá, sí, así es. Te quieren mucho cuidado. Sí, sí. Bueno, los comerciantes, vean, que luego también los testigos, porque aquí frecuentan todos los días. Acá. Y escuchan el clamor también de la ciudadanía. Pues, acá la gente, pues, está utilizando alternativas. Taxis, también aventones. Esto en diferentes avenidas de esta ciudad de Dania. Así es que paralizadas las unidades de transporte, principalmente las que van con destino, hacia la ciudad del paraíso por el delito de extorsión. Este es mi contacto junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos. Hasta estudio. Así es, muchas gracias, Julio Ruiz. Pero a esta hora quiero darle lectura a un aviso, y es que el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, Pronaders, cumpliendo con el objetivo de...